En esta gran posada No quiero caras tristes Que todos los que vengan Vengan a divertirse En esta gran posada No quiero caras tristes Que todos los que vengan Vengan a divertirse El que tenga algún problema Aquí se lo quitan Los que no tengan pareja Aquí los presentamos Los que no sepan de baile Aquí los enseñamos Y el que no quiera de nada Del plano lo sacamos Que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Y el que traiga cara larga Del plano que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Y el que no quiera reírse Del plano que lo saquen En esta gran posada No quiero caras tristes No quiero caras tristes Que todos los que vengan Vengan a divertirse En esta gran posada No quiero caras tristes Que todos los que vengan Vengan a divertirse El que quiere estar contento Contento lo podremos El que quiera amanecerla Aquí la amanecemos El que quiera darse vuelo Aquí se lo daremos No queremos amargado Si no lo sacaremos Que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen El que traiga cara larga Del plano que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen El que no quiera reírse De plano que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen El que traiga cara larga Del plano que lo saquen Que lo saquen Que lo saquen El que no quiera reírse Del plano que lo saquen El que no quiera reírse Que lo saquen Que lo saquen El que no quiera reírse De plano que lo saquen Gracias.